Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy día estamos aquí en mi cocina. Hoy día estaremos organizando mi alacena. Como muchas personas sabrán, aquí en Estados Unidos en las cocinas siempre tienen un espacio que le llaman alacena. Eso es donde guardamos las comidas enlatadas o comidas secas. Así que hoy día estaré organizando mi alacena que está aquí atrás de mí y ahorita se las voy a mostrar. Como de esto que les voy a mostrar ahorita, vamos a pasar a lo que va a quedar. Así que voy a abrir mi alacena. Bueno amigas, como podrán ver, hay un desastre en mi alacena. Así que necesita una organizada y una chequeada de alimentos. Muy bien chequear qué es lo que tengo y lo que no sirve tirarlo porque ya esto se salió de control. Los niños siempre están abriendo la alacena cuando les provoca comer algo, algunas galletitas o cositas así. Y como podrán ver, esto se ha descontrolado. Así que hoy día la vamos a estar arreglando. Así que las invito a que me acompañen a acomodar toda mi alacena. Bueno amigas, como podrán ver, la alacena es bien profunda, de ancho no es mucho, pero sí es profunda para el fondo. Tiene bastante espacio y así es como se ve ahorita. Así es como está todo en este momento. Bueno, mi alacena tiene cinco espacios. Así que hoy día vamos a estar organizando todo muy bien. Acá también hasta abajo también tengo cosas. Acompáñenme amigas a ver qué tal me queda esto ya todo acomodado. Bueno amigas, aquí ya tengo mi desinfectante y un trapo para poder ir limpiando cada estante que vaya desocupando. Voy a sacar todas las cosas de cada estante y luego las vamos a volver a acomodar. Ya cuando esto esté vacío, lo voy a volver a acomodar. Y estaré utilizando estas canastas que compré en el Dollar Tree. Cada canasta me costó un dólar, así que voy a usar esto también para organizarme un poco mejor. Y si me llegan a faltar alguna canasta, pues voy a ir de nuevo a la tienda y conseguir más canastas. Pero por ahora voy a utilizar estas. Amigas, miren, ya limpié el primer estante y ya lo desinfecté muy bien. Pero todavía me falta sacar todo esto que tengo acá. Me faltan cuatro estantes más. Así que voy a seguir trabajando duro en esto. Amigas, miren, voy progresando. Ya terminé de sacar los primeros tres estantes de arriba, pero todavía me faltan estos dos. Así que voy a continuar trabajando en estos dos. Amigas, como podrán ver, estas alacenas son bien profundas. ¿Puedo entrar yo completamente? Sin ningún problema, miren qué tan profunda es. Así que por eso es que uno se llena de tantas cosas, porque entre más le entre, más uno compra. Listo, amigos, he terminado ya de sacar todo y desinfectar todo muy bien cada estante. Así que ahora les voy a mostrar todo lo que saqué de esta alacena. Esta es la entrada de la cocina por el lado de la sala. Esta es donde está la alacena y como podrán ver, ahí ya empezamos a llenar el piso de cosas. Yo había puesto esta mesita aquí de mi hijo Leonardo porque según yo no tenía tantas cosas. Pero miren cómo quedaron los counters de tanta cosa que saqué. Por ahí todo está lleno de cosas, de comida, cosas que tenía guardadas y que ni yo sabía que tenía. Miren, por acá todo eso también está lleno. Esto de aquí no, esto es lo que voy a estar utilizando para organizar algunas cosas. Pero así es como está ahorita mi cocina. Parece que pasó un terremoto por aquí. Bueno, amigas, ahora sí vamos a empezar a ordenar todo muy bien. Vamos a empezar a organizar muy bien esta alacena. Como va a dar. Por aquí ya tengo mis contenedores donde guardo comida seca como harinas, azúcares, todo lo que es contenedores con comida, con harinas o cosas así. Lo voy a estar organizando en esta parte de acá. Por acá tengo almendras. Esto de aquí es quinoa. También aquí en casa comemos mucha quinoa. Los cereales de los niños los voy a estar acomodando hasta arriba, hasta el fondo. Todo lo que es de repostería lo voy a estar guardando en este recipiente de acá, en esta canasta de acá, que es de plástico. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita, guardar todo en este recipiente. Aquí he puesto cositas como la algarrobina, el dulce de leche. Leche, acá tengo leche condensada, este chocolate, el pilarcillo. Y también aquí guardé las cositas que es para decorar galletitas o cakes cuando se preparen cakes o cupcakes. Así que aquí tengo todas estas cosas ya muy bien organizadas. En este contenedor de aquí acomodé todas las que son papas o chips. Esto lo voy a estar poniendo hasta acá arriba, al fondo. Por mientras estoy utilizando este contenedor de aluminio que tenía por acá, es una bandeja de aluminio. Esto lo voy a dejar aquí porque necesito comprar otro contenedor de plástico para poder organizar muy bien esto. Son condimentos que todavía están nuevos, no se han abierto. El vinagre y el aceite siempre lo pongo hasta acá abajo, al último. También aquí abajo acomodo todas las cosas del perrito. Sus cositas que usamos para él. Sus medicamentos y todas esas cosas también las acomodo aquí para que esté muy bien organizado. Las cosas que casi no utilizamos las ponemos hasta el fondo y las cosas que usamos más las ponemos acá. Y acá también está su comida, su contenedor de comida que es de nuestro perrito. Aquí abajo voy a estar colocando, guardando las cosas que casi no utilizo muy seguido, que no es de todos los días. Así que esto va a ir acá abajo. Amigos, he terminado ya de arreglar mi alacena. Esto me tomó una hora. Una hora estuve arreglando todo esto. Ahora les voy a mostrar cómo lo acomodé. Y ahora, como pueden ver, se ve mucho mejor a como estaba antes. Antes parecía que le había pasado un terremoto acá en esta área de aquí. Un huracán. Así que ya se ve mucho mejor y más ordenado. Así que ahora les voy a mostrar. Acá en el primer instante, como podrán ver, he colocado el chocolate para hacer chocolatada caliente. Por allá atrás tengo cositas que utilizo cuando preparo postres. Eso casi no lo uso. Así que por eso es que lo he puesto hasta atrás. La miel de los pancakes. También por aquí puse la canasta. El contenedor con todas las papitas, con todos los chips. Y por acá tengo los cereales hasta el fondo. Porque mis hijos no comen mucho cereal. Casi no les doy cereal. Así que eso está hasta el fondo. Y por acá tengo estas cajitas que es para hacer cakes. Son de las que solo se le agrega aceite, agua y huevos. Así que esos son muy fáciles de hacer. También tengo acá las pasas y la harina para hacer los pancakes. Mi favorita es esta. Saben muy ricos estos pancakes de acá. Solo se le agrega agua. Son muy prácticos. En el segundo instante he colocado los jugos de los niños. También coloqué atrás los purés de manzanas. Por aquí hay más snacks, más purés, pudins. Y hasta el fondo están los maní. Estos son de los Girl Scouts, de las niñas exploradoras. Como mi hija está en las niñas exploradoras, tenemos que comprar. Por acá tengo unas sopas. Y por aquí tengo todos los granos. Como frijoles, lentejas, alberjas. Y por aquí tengo espaguetis también. Miren cómo se ve el tercer estante. Así está. Todo muy bien organizado. Ahora sí, pasamos al cuarto estante. Por acá puse el arroz que me resta. Todavía queda un poco en la bolsa. También tengo azúcar rubia. Tengo acá la bolsita Ciclop. Tengo por acá unos muffins que todavía no nos hemos terminado. Allá atrás tengo como cosas descartables. Amigos, ustedes se preguntarán, ¿qué hace Jessy con una lata de Navidad ahí en su alacena? Pues ahorita les voy a mostrar para qué yo utilizo estas latas de Navidad. Estas son las latas que venden en Navidad que vienen con palomitas de maíz. Que vienen tres tipos de palomitas de maíz. Una de butter, otra de queso y otra de caramelo. Miren, aquí es donde yo guardo mi arroz. Es más práctico para mí. Amigos, ya hemos llegado acá al último estante. Así es como se ve. Acá puse cositas de nuestro perrito, sus medicamentos y cosas que utilizamos para él. Su comida. También puse por acá los rams. Y también puse los cloros wipes, que son los que uso para desinfectar las cosas que traemos de afuera de la calle. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.